Bélgica ha dado un paso más en la desescalada este lunes, con la apertura de los comercios y la permisividad de reuniones limitadas en los hogares, donde podrán recibir visitas de hasta cuatro personas no convivientes que siempre sean las mismas y que no visiten a nadie más. Desde muy temprano en la calle, una hilera de vallas ha dado la bienvenida a los transeúntes, instaladas con el objetivo de dividir a la gente para que circule en sentido contrario y respeten la distancia de seguridad, además de que varias personas reparten geles desinfectantes. En el caso del centro de Bruselas, la tranquilidad ha reinado durante esta primera mañana de compras permitidas, y aunque no es obligatorio, sí se recomienda llevar mascarilla durante las compras, pese a que en algunos distritos de Bruselas y dentro del transporte público, sí es obligatorio llevar cubiertas la nariz y la boca. A las escasas colas que solo han tenido lugar a primera hora, se ha unido el hecho de que no todas las tiendas hayan subido su persiana, y de que algunos clientes como María tengan temor por las disposiciones sobre la compra de ropa. Me parece bien, pero encuentro un poco una tontería que abra las tiendas porque puede ser peligroso bastante la ropa que compras, no te la puedes probar, sin embargo luego la puedes devolver, y hay gente que puede pensar en lavarla pero luego puede ser contagioso también. Bélgica tuvo uno de los confinamientos más laxos de Europa, ya que desde el primer momento se permitió el deporte y el paseo al aire libre, sin franjas de tiempo ni apenas limitaciones de distancia. No obstante, el gobierno belga parece haber echado el freno de mano a la desescalada, llegando incluso a retrasar medidas como el permiso para realizar escapadas de un día y viajes a segunda residencia, que estaban previstos para la siguiente semana, pero que finalmente no se permitirán hasta junio. Y la repertura de restaurantes, por ejemplo, no se espera hasta el 8 de junio, y todavía no hay fecha para bares y cafeterías.